¡Hey! ¿Qué es la que hay? ¡Saludos! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal de nuevo. Gente, y hoy nos vamos de road trip. Y nos vamos de road trip. Estamos aquí ya. Mira ahí atrás. Preparando la minivan para irnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí tengo la caja de herramientas conmigo. Otra cosa que me voy a llevar también. Déjame llevarme un chaleco por si acaso. Chalequito, yo siempre lo tengo en el carro, mano. Cosa de que uno se tenga que parar en la calle, por si acaso. Pero nada, déjame enseñarte. Porque mi esposa hizo un comprón, pero snacks. Porque no nos vamos a parar a gente. No nos vamos a parar. Déjame enseñarte esto. Esto es lo que tenemos para el camino. Todo esto. Tenemos este... Son shables. Tenemos estos snacks aquí. Frutitas. ¿Qué hay de adentro? Limón. Ahí tenemos galletas. Tenemos pan. Y ya mismo viene la nevera. Déjame enseñarte la nevera, que ya mismo voy para allá. ¿Cuál es la nevera? ¿Qué tenemos ahí? ¿Está lloviendo? Bueno, refresco y juguito. Y ahora vamos para allá arriba, que está lloviendo. Oye, acabamos de enterar que lo que viene por ahí es un aguace. Son las 4 de tarde, ¿verdad, mamá? 4 y 14. 4 y 14. De la tarde, no sé a qué hora. Lleguemos. Lleguemos allá. Dame la de Jean Paul. Con este tapón. ¿Qué hay? Lleguemos allá. Hay mucho tráfico, mi gente. Hay tráfico de aviso. Además, va a llover. Podría ser que lleguemos de 11 a 11 y medio. Exacto. Vamos a irme. Dame... No, eso no. Eso va a parar. Esto es unido por aquí. Esto es para las cámaras. Este... Dame el... El trombón. Gente, esto... Y esto se quiere llevar el trombón. Este es el trombón este. Porque como mi cuñado toca el trombón... Quieren hacer una banda ahora en la casa. Yo exactamente quiero hacerle un invento con él. No sé qué JP tiene. Bueno, algo más, mamá. No, falta esa cámara. Eh, el hielo y ya. Ah, ya, pero con un chale hielo... Esto. ¿Dónde lo quieres guardar? Vuelan abajo, pues si se llueve, se moja, hasta ahí llega. No, no, no. Dame tus chiles, ¿no? Este... Y así, así vamos a como adentro. Y ya. Gracias. Gracias por ver el video. a la gasolina gente no le voy a echar gasolina hasta que esto llegue ya esto va a llegar con gasolina ya verán ya verán tengo fe por fe y se llevó 27 dólares 16 galones ahora vamos por allá carretera es lo que hay ya me pasa está grabando cerrado y no me dijo nada ni el que uní nada porque ya tengo el típico puesto derechamos como hubiera echamos gasolina esta vez son cinco horas 55 minutos manejando supuestamente llegamos a las 10 y 50 de la noche no sé qué hora es porque mi radio no lo tengo en obra éste son las 4 y 55 yo no sé ni cuántas millas son no sé ni cuántas millas son ya mismo te digo desde que empiece a manejar que quien me va a decir o ella me dijo lo que pasa es que no había esa parte pero éste nada vamos a ver hay mucho tráfico mente hay demasiado de tráfico hoy este vamos a ver yo diría que entre las paradas aquí yo diría que entre las paradas 11 y 15 a 11 y media yo diría entre las paradas vamos a llegar a las 12 o sea así que yo no sé si este vídeo va a subir hoy voy a tratar todo lo posible a lo mejor lo va a ver mañana mañana para ti es sábado y mañana no es sábado mañana es jueves para que tú veas como estoy para que tú veas como estoy este pues si hoy es miércoles mañana mañana lo vas a ver jueves no se ha comido no se ha comido el pavo y ya estaba bueno mira de las 10 y 55 bajadas 10 y 49 no sé por qué bajó sabrá que el tráfico este bajito pero nada seguimos por ahí y como ven ya estamos bajando ya está la salida de mi casa bajando este para donde vamos ya mismo te di un sismo no le había dicho donde vamos ya mismo te di lo que vamos este como ven mira el tráfico está pesado ya gente pero yo voy sin prisa con calma el tráfico está pesada pesado voy a 25 millas por hora y ya mismo te dijo donde vamos y y no no como tiene el piloto papá y lo que pasó fue que también Mi mujer no se trajo respecto a B-Boy, va el camino, mira, me están llamando, papo, ya voy por ahí papá, amo hombre, me están llamando, mira, me están llamando, llego la jalita en la boca y tú me estás llamando, déjame comer, cuando termine de grabar este video, yo te llamo papá, amo hombre, bueno papo, ya que me estás llamando, la idea es, en el día de mañana, si Dios permite, supuestamente van a hacer un pavo smoke, voy a ver si aquí en YouTube hacemos la receta de cómo hacer el pavo smoke, y no sé si lo vayamos a hacer frito mi gente, no sé si lo vayamos a hacer frito, perdónenme, estoy comiendo, pero por ahora yo creo que smoke el pavito, el año pasado, el año pasado, lo hicimos smoke y el pavo quedó bien, bien rico, si tú nunca te has comido un pavito smoke, este se lo recomiendo, gente, y mira con quien me encontré, chequeate la foto que voy a poner ahora mismo, esta foto que voy a poner aquí ahora mismo, este video, y tú en los comentarios a la gente de Puerto Rico, tú en los comentarios me vas a escribir quién es esa persona, para ver si saben quién es, en el video de mañana, yo te voy a decir, yo te voy a decir quién es esa persona, a ver si tú lo conoces, de casualidad lo vi por aquí, me lo encontré, me he dicho, mira Vicente, caramba, es un pavocito, yo fui donde esa persona, y le hice un pavocito, así que, mira a ver si sabe quién es esa persona, comenta, pero Mayra, mira, estos son, mira, vamos a te rellamar, ya mira cómo va, esta gente, nosotros vamos hacia el sur, y esta gente, los que vienen allá, obviamente, miran cómo está el tráfico, mi gente, obviamente van para el norte, este, te vamos a seguir grabando, este, ya se está oscureciendo, son las 5 y 9 de la tarde de nosotros, ya cuando cambia la hora aquí en los Estados Unidos, oscurece muy temprano, así que nosotros vamos a seguir por ahí para abajo, y vamos a ver, este, te vamos a grabar de lo que veamos en el camino, así que gracias por estar con nosotros, perdóname que me entró una llamada, y el que me estaba llamando era mi cuñado, llamó al teléfono, que obviamente mi esposo está usando para grabar mi abrazo, y gracias papo, me estaba llamando para ver qué queremos de comer, y entre manos, es tremendo cuñado, por eso que yo digo que papo, de todos los cuñados que yo tengo, papo es mi mejor cuñado, yo tengo un cuñado en México, tengo un cuñado acá en Georgia, tengo un cuñado en la República, tengo un cuñado, de todos los cuñados que tengo en el mundo, eres el mejor cuñado que yo tengo, así que papo, espero que esas chuletitas estén bien, que nos vamos a estar cuando llegue, así que seguimos por aquí grabando, y vamos a grabar de lo que veamos por ahí, por el camino, gracias por estar con nosotros mi gente, se lo agradecemos mucho. Bueno y llegamos a la Florida mi gente, llegamos a la Florida, no sé cuánto nos quedan, yo diría como en unas dos horas, el camino, nos vamos a parar aquí en el, noven también esta noche, pero nos vamos a parar aquí en el rest area, en el área de descanso, para vaciar los tanques, también una picadera, otra picadera más, por eso es que yo no me aburro a mi gente, por las picaderas yo no me aburro, y el camino, aquí tengo a, a mi headset que tengo a Z93 escuchando salsa por y para abajo, y nada, pero cuando llegue aquí nos bajamos, para que vean esa área y como ven, el GPS, o mi celular, nos quedan 3 horas, llegamos a las 10 y 56 de la noche, ya estamos aquí en el área de descanso, vamos a ver cuánto está consumido de gasolina, gasolina, vamos a poner esto aquí, vamos a poner aquí, ok, gente todavía nos quedan gasolina, y hemos manejado 218 millas, vamos a apagar un ratito, están 70 grados afuera como ven, ahora déjame enseñarte, estoy afuera, y como ven, este es el área de Florida, hay una musiquita ahí en el background, allá la mujer está en el baño, déjame cortarla aquí, espérate, está Jale, Jale, vamos a un samuchito mami, vamos a un samuchito ahí, con jamón y queso, hay que ir por ahí, señor, aquí mami, abre aquí, duro, duro ahí, abro, no voy a mostrar, ah, ya, yo quiero una Pepsi esa, gracias, no te olvides en escribirme, en comentarme quién es esa persona, esa persona que es de Puerto Rico, y lo van a conocer por, mira, lo van a tener por, mira, por cuatro añitos, acuérdate que yo soy cabildero de él, este, soy yo cabildero de Puerto Rico también, y de ese partido también, este, pero mentira, mentira, no soy de ningún partido, este, anyway, tú comenta y dime quién es esa persona, de la foto que yo te puse, nada, este, como te dije, nos quedan dos horas cincuenta minutos, ya llegamos a las once, el raro sigue subiendo y subiendo y subiendo, mi esposa está en el baño con la niña, y yo voy para el baño, el trampón, entonces ya llegué, yo voy para el baño, y no voy a hacer más paradas, esta es la primera parada, y la última, seguimos de camino, y no sé, te dije, perdóname, también te dije que el video iba a subir miércoles, pero como salí tarde del trabajo, yo salgo a las dos y cuarenta y cinco de la tarde, a lo que yo llegué a casa, me cambié, este, cargué la guagua, este, dejé todo organizado, dejamos todo organizado, también mi esposa creo salió hoy del trabajo a las dos o a las una de la tarde, mi esposa también trabajó, este, puede ser que entonces este video salga, este, el día, tú lo veas el jueves, así que perdóname, yo cuando llegue allí, este, le voy a pedir a mi cuñado que me dé el wifi, la contraseña, para yo poder editar el video, seguimos. Tiene que usar las dos manos, eso, otra mano está disculpada, bueno, como ven, estamos preparando sándwiches en el carro, en el carro, mira lo cómodo que estos viajan allá atrás, mira lo cómodo que estos viajan allá atrás, por eso yo siempre digo que la mínima es lo más cómodo para viajar, ahí está, ahí está falta de sándwiches en mezcla, oye, Magera, no hicimos mezcla, aunque a tiempo estoy trabajando yo también, más que leen una mezclita, eso es lo que hacía falta aquí, en sándwiches en mezcla, bueno, pero como vieron en el sign, ya sabemos que estamos en la Florida, llegamos a la Florida, pero todavía nos faltan tres horas para llegar, y ya mismo te digo por dónde vamos, ya mismito, así que vamos a comer estos sándwichitos, y seguimos por ahí, así que estamos en el sándwich, ¿sí? I have an 8 sándwiches, ¿qué te has? ¿Qué te has sándwiches? ¿Qué te has comido? Cuchillo. Oh, no, 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 Bueno, y como ven, ya estamos casi llegando, como ven, aquí dice Tampa, y allá dice Orlando, ahí dice la Turnpike, esta Turnpike aquí, estamos a la 75 Sur, para que sepan, esta Turnpike aquí, te lleva, obviamente, a Orlando, y también te saca a Miami, y también, te lleva hasta, te conecta, aquí es que tú con esto, también para Kiwes, para la gente que no se, pero la gente que vive en Puerto Rico, nunca ha ido para acá, pero, nosotros esta vez, vamos, para Tampa. Gente, y nos tuvimos que parar, mira, normalmente ya llega, pero mira como está la, la aguja, ya hemos guiado, 403 millas, y ya lo que falta para llegar, es, 18 minutos, pero mira, me imagino que por el peso que llevamos, oye, y esta pompa, tiene más color, que un partido político, miren esto, rojo, amarillo, verde, y negro, la primera pompa que llevó así, esta es, Black Fuel, no, es 85, 88, esto tiene un 15% de etanol, bueno, yo no sé, yo diría que se va a llevar como algunos, 27 dólares, diría yo, 36 dólares se llevó, yo pensé que era 27, acá vamos de llegar aquí, ya a la casa, gracias a Dios, después de, 6 horas, 6 horas, 6 horas nos tardamos, 6 horas, mira, y aquí tengo una fan, que estaba preguntando, que cuando yo voy a subir videos, y yo subo videos, casi todas las semanas, jajajaja, ahí está, Pablo y Mariela, y ellos son protagonistas del canal, las han visto, varias pues aquí en el canal mío, otro tanque bien aquí, el año pasado acá, exacto, el año pasado venimos aquí, y este, hicimos un par de pavos, mañana, para ver, un pavito, un pavito, mañana un pavito, dile lo que tenemos mañana, vamos con el pavito, el pavito vamos a picarlo por la mitad, hacemos la mitad frita, y la otra mitad, smoke, gente del año, el año, ya está en el cubito, lo tenemos ahí, lo tenemos metido en un brine, ah, espérate, te voy a enseñar ahora, gente, pero el año pasado, el pavo, quedó en la madre, ese pavo quedó, el smoke quedó en la madre, mañana, este, te voy a hacer un video, te vamos a enseñar, él te va a enseñar, cómo hacer eso, ese pavo, después que me ponga lindo, él se quiere poner, por eso no le acerco a la cámara, este, vamos a enseñarte el pavo, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y enseñarte el pavo, y yo tengo el pavo, explica, qué tienes ahí adentro, tenemos ahí pickling spices, y un adobito ahí que le echamos, adobo, tiene ahí otras cositas, otras especies, le echamos ahí la mitad de la alacena, pero ahí se va a quedar hasta mañana, hasta mañana por la mañana, en el brine, y entonces lo sacamos, lo lavamos, y le echamos, este, un rub, para el que va a estar en el, en el, en el crepe, y el, y el que va a estar frito, pues, se echa frito, y entonces, con eso pues, como tradicionalmente lo hemos estado haciendo, queda bien jugosito, pues se sella bien rápido, queda, mira, de chulería, pero ya, ya no tomamos más detalles, porque eso, el piso es para el video de mañana, así que ya mismo, me voy despidiendo, este, yo estoy esperando aquí, que la chuleta, y la, a la, a la jardinera, la chuleta jardinera, para saltarme, y algo, y algo, y algo frío, y quiero que sepa, que aquí está la chuleta, las chuletas si salieron, este, está buena, está la segunda ya, y esta, y esta salsa, está bien buena, esta es de Killer Hawks, está bien buena, está bien rica, así que papo, esas chuletas que llegaron, brutal, mañana, para la cocina, de nuevo, bueno, hasta aquí llegó el video, del día de hoy, lo pongo mañana, mañana hay video, de receta, de receta, nos vemos, suscríbanse, en el día de hoy, Gracias.